¡Pero bueno! ¿Qué pasa, socio? Madre mía, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, pues bienvenido a esta nueva serie de vídeos en la cual os voy a mostrar cómo recrear los efectos de la serie Juego de Tronos por 0€. O 0 dólares, o 0 slotis, o lo que queráis. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo escupir fuego de la caris. Bueno, pues la dinámica que voy a seguir en esta serie de vídeos va a ser explicar cómo han hecho los efectos en la serie y cómo hacerlo nosotros de la manera más barata posible. Así que vamos a ello. ¿Cómo lo han hecho en la serie? Bueno, pues os explico. Dentro del mundo de los efectos especiales, una de las tareas más tediosas y más complicadas y que más tiempo acaban llevando son las simulaciones. Ya sea de humo, de partículas, de líquido o de fuego. En la industria de los efectos especiales se usan programas como Houdini o plugins como Turbulence FD para Cinema 4D con los cuales puedes crear una simulación de fuego que más tarde puedes renderizar con Arnold o con Octane para obtener tu situación ya terminada. Claro, sí. Pero nuestro plan es hacerlo muchísimo más simple. Lo único que vamos a necesitar va a ser un mechero, desodorante y colonia. Pablo, socio. Pues no habías dicho que iba a ser por cero euros. Ya estás pidiendo cosas. Si en tu casa no tienes ya un desodorante, míratelo. O huéletelo. Como quieras. Os voy a enseñar dos técnicas, dos formas de hacerlo, ¿vale? Ambas han sido usadas a lo largo de la serie de Juego de Tronos, a veces por separado y a veces las dos juntas. Así que dicho esto, vamos con la primera técnica. Primera técnica. Grabar el fuego en directo. Bueno, pues como he dicho, este primer método o esta primera técnica está inspirada en cómo se grabó la serie en la realidad. Y bueno, tengo que explicaros que en la mayoría de películas o series de acción cuando se graba fuego muchas veces se hace el fuego por ordenador. ¿Por qué? Pues muy fácil. Manejar fuego en un set de rodaje es muy peligroso, muy difícil y muy costoso. Y si sale más rentable hacer un ordenador en el que nadie puede morir. Pero aquí pasa una cosa muy interesante. Y es que en Juego de Tronos, gracias al productor de efectos especiales Steve Kulbach, se decidió que era mejor grabar el fuego en directo. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si tú grabas el fuego en directo, el fuego es luz. Y la luz ilumina. Y también crea sombra. Entonces ese fuego empapa todo el ambiente y crea reflejos y crea iluminaciones y tal. Que si lo haces por ordenador, pues luego tienes que recrearlas también. Entonces es más fácil grabarlo en directo y tenerlo ya. Y además, por otro lado, para los artistas de efectos especiales, si luego tienen que recrear fuego en ese ambiente o incluso en esa toma en otra parte, ya saben cómo queda el fuego original, cómo queda el fuego real en ese sitio. Y pueden ajustar el que han creado por ordenador para que sea clavado a ese. Y bueno, antes de empezar, sé que el fuego en la serie lo escupen los dragones. Lo sé. Pero como no os he enseñado a crear un dragón todavía, pues lo voy a escupir yo. Es lo que hay. Así que nada, me dejo ya de cháchara y vamos a ello. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser grabar dos tomas distintas, pero teniendo la cámara en la misma posición. Lo ideal sería un trípode o estable en un sitio estático que no se mueva la cámara. Una vez tenemos esto listo, pues realizaríamos la acción, que es algo así como escupir o gritar o tirarse un eructo en plan... Lo que tú quieras. Y una vez tenemos eso hecho, lo que tenemos que hacer es pillar el mechero, pillar la colonia y volvernos pirómanos. Lo ideal sería que el mechero lo coloque exactamente donde estaba tu boca y que dispares con la colonia o con el desodorante en la misma dirección en la que antes has hecho ese movimiento extraño que no voy a repetir. Y una vez tenemos todo esto grabado, pasamos al ordenador. Este efecto se puede hacer en casi todos los programas de edición. Premiere, After Effects, Final Cut... Seguro que si nos ponemos ya hasta con el Movie Maker se puede. Y es tan simple como poner abajo la toma del eructo, arriba la toma del fuego y crear una máscara alrededor de donde ha ido el fuego y por donde ha ido viajando. No puede ser verdad. Se me ha apagado el foco. Un segundo. Me cago en la... Ya estoy. Lo bueno de hacerlo con esta técnica es como he dicho y como hacían en la serie Juego de Tronos, es que la iluminación va a tener relación con el ambiente. Como veis en la toma se ilumina la pared, crea reflejo. Y un truquillo para darle todavía más credibilidad sería hacer una máscara alrededor de nuestra cara o de nuestro cuerpo y subirle el brillo cuando sale el fuego. Porque lo que haría el fuego realmente sería eso, iluminarnos. Pero como lo hemos grabado por separado, pues no se ha iluminado la cara. Como veis en esta imagen, la comparación de cómo es sin la iluminación, cómo es con la iluminación digital y cómo quedaría realmente iluminada, pues muy interesante. Y bueno, pues la primera técnica ya estaría. Ya lo que tienes que hacer es darle muchas vueltas, darle al coco, volverte creativo y creas cosas nuevas. Bueno, pues en esta técnica lo que vamos a usar, como el propio nombre indica, pues son los assets de fuego. ¿Cómo te quedas? Y yo Pablo, ¿y un asset qué es? ¿Qué es un asset eso? Bueno, pues los assets son estos vídeos que estáis viendo ahora mismo. Que básicamente son elementos separados del fondo, con un fondo negro casi siempre, los cuales puedes coger y superponerlo encima de otra toma y combinarlo y consigues cosas así. Y como veis, estos assets también se han usado en Juego de Tronos. Lo que pasa es que ellos lo hacen con un lanzallamas y movidas de esas y nosotros con un desodorante. Pobres. Os voy a enseñar a crear vuestros propios assets. Y ojo, porque si no queréis cargaros vuestra casa, como seguramente estoy a punto de hacer yo, en la descripción os voy a dejar mis propios assets para que los descarguéis y los uséis en vuestras propias tomas. Y ale, os he ahorrado hasta usar el desodorante, es que no vais a gastar nada. Bueno, pues la idea es conseguir un resultado lo más cercano a esto y es que el fondo salga oscuro y que el fuego esté bien expuesto. Que no esté ni quemado ni muy oscuro. Pues ¿Cómo se crean estos assets? Vale, pues yo lo que he hecho es lo que tengo aquí detrás. Eso que veis, ese fondo negro, realmente es una sábana de una cama de matrimonio que la he colgado como si fuese una cortina que ya me está haciendo de fondo negro. Y además voy a apagar las luces, voy a coger el mechero y como antes... Lo ideal aquí sería que imitéis, como antes os he dicho, el mismo ángulo. O sea, si estoy escupiendo para allá, pues no me eché el fuego hacia la cámara. Echalo para allá, ¿sabes? Bueno, pues una vez grabados estos assets, o este asset, o una vez os hayáis descargado los míos, pues nos vamos a ir al ordenador. Y una vez más vamos a poner abajo la toma del eructo o escupitajo o lo que sea, y arriba este asset. Una vez que lo pongáis ahí encima vais a ver que no pasa nada, sigue estando negro el fondo. Bueno, pues lo que hay que hacer es cambiar el modo de fusión, que esto vendría a ser decirle al programa qué parte de la imagen quieres que sea transparente. Lo vamos a poner en modo añadir o modo pantalla, o aclarar, que estos tres modos lo que hacen es, a diferentes intensidades, quitan el negro. El negro lo convierten en transparente. Por lo tanto, donde esté el negro, donde esté el fondo, va a aparecer el plano que ya teníamos grabado anteriormente. Pero donde esté el fuego, va a ir añadiendo luz, por lo tanto se va a ver el fuego encima del plano anterior. También deciros que, si veis que no habéis conseguido un fondo muy negro, antes de aplicar este efecto, lo que voy a hacer es añadirle un efecto de curvas. Y la parte de la sombra, bajársela hasta que llegue al negro puro. Y bueno, ya a partir de aquí, todo lo que queda es composición. Es crear la mentira. Que cuele. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy simple. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle o quitarle luz al fuego, dependiendo de cómo lo hayamos grabado. Y dependiendo también del ambiente que haya. Porque si ha intentado grabar fuego de día, pues como verás, no queda igual que el fuego de noche. También le vamos a añadir resplandor. ¿Por qué? Porque ese es el efecto que crea el fuego en la realidad. Brilla. Y por último, y al igual que hemos hecho en la primera técnica, lo que vamos a hacer va a ser crear una máscara en la parte que se debería iluminar si el fuego fuese real. Hacemos la máscara y luego le aplicamos un efecto de exposición y temperatura para simular el color que tiene el fuego. Total, que una vez que hemos hecho todas estas movidas, queda algo así. Bueno, pues ya estaría. Así es como se escupe fuego con bajo presupuesto. Y con horas de trabajo en el ordenador. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los assets gratuitos. Recuerdo, cero euros barato, poco presupuesto, tú sabes. Que en la descripción tenéis un enlace para descargaros los assets que he creado yo y meterlos en vuestros propios vídeos. Y así os ahorro que queméis vuestra casa. Por otro lado, antes de terminar, quería deciros que hay más formas de crear fuego. Lo que pasa es que son más complicadas, ¿vale? Lo que he dicho al principio, que lo he puesto así como de broma, es real. Fuego se crea con simulaciones por ordenador que son un poco más complicadas. Espero que si alguien está interesado en aprender a hacerla, que me lo escriba en los comentarios que yo les enseño. Ah, lo digo así, aquí como si yo fuese un pro o algo. El otro día hice una y me funcionó y ya, pues pienso como que sea. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya parecido interesante. Comentarme también abajo qué os parece esta serie de vídeos sobre Juego de Tronos. Si queréis aprender a hacer efectos de otra película, de otra serie o lo que sea, que yo encantado de enseñar dentro de lo que sé. Y también, por supuesto, si hacéis algo aquí a un fuego, por favor, mandármelo que quiero ver cómo os queda. Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal, por aquí abajo creo que era. Porque si te suscribes podrás ver más vídeos cada semana. Y si no te suscribes también, pero tendrás que buscarlo y eso es, no sé, da pereza, ¿no? Y os dejo también mi Instagram por aquí para que le echéis un ojo. Y si me queréis comentar cualquier cosa, creo que es la vía de comunicación más rápida. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Recreando Juego de Tronos por cero euros. Así que nada, un abrazo muy grande y a seguir creando. Antes lo que hacía era tapar la cámara con la mano. Porque grababa con el gran angular, pero ahora es que tengo que ir hasta allí. Y un truquillo para darle todavía un poco más de credibilidad. Más de credibilidad. No sé hablar, tío. Lo primero que vamos a hacer va a... Lo primero que vamos a hacer va a darle la ilumin... Dale la luminosidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer es, tío, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le vamos a dar luz al fuego.